Break Inmobiliario Emplazado en el sector alto de Marbella, el proyecto Acuarela es un lugar ideal para vivir momentos únicos. Además, su ubicación cercana a Maitencillo permite acceder fácilmente a sus múltiples panoramas y oferta gastronómica, así como a su hermosa playa. Acuarela está inserto en el condominio Marbella Resort, con espectacular cancha de golf y a pasos del Club Marbella. 16 exclusivos Townhouse, con una espectacular vista al mar. Las terrazas de sus departamentos, ubicados en el primer piso, cuentan con quincho y jardín de uso exclusivo. Todos de 5 dormitorios y 5 baños, cocina integrada y un diseño interior que privilegia el espacio y la luminosidad. Excelentes terminaciones, cocinas con exclusivo diseño italiano y cubierta de warstone, equipadas con encimera, horno y campana. Todos los departamentos cuentan con vista al mar, además cuenta con 5.800 metros cuadrados de paisajismo, ideal para ir todo el año. Acuarela, tu espacio para el relajo, el descanso y el placer. www.apsa.cl Break Inmobiliario En Chicureo Norte, en este hermoso entorno natural, se encuentra Condominio Los Nogales. Un lugar maravilloso en donde vivir junto a la familia que amas y en completa armonía con la naturaleza. Con excelente arquitectura, conoce nuestros 6 diferentes tipos de casas, estilos chilena y mediterránea, desde 116 a 139 metros cuadrados totales. Todas de 3 dormitorios y 3 baños. En Santa Elena, se pueden realizar las más variadas actividades al aire libre y al mismo tiempo, tener tan cerca todo en cuanto a servicios, comercios, bancos, restaurantes, colegios y salud. Y que te permite vivir con todas las ventajas de un hogar alejado del estrés y la contaminación citadina, pero a pocos minutos de Santiago, ya que se encuentra conectado con importantes vías de acceso. Ya comenzamos con la venta de nuestra segunda etapa. Acércate y descubre la armonía de vivir en un lugar soñado. Dale la bienvenida a las cosas buenas. Break Inmobiliario